hola amigos pescadores cómo están salida de pesca desde guardería suerte en amarras en la zona norte del río de la plata pesca realizada con el guía juampi pesca esta vez en busca nuevamente de los bagres de mar iniciando la temporada de hecho muy auspiciosa ya que como vimos en programas anteriores habían obtenido los primeros allá por el mes de junio y ya en julio ya está firme esta especie que sabemos que en esta etapa realiza una migración y bueno se la pesca muy bien hacia la zona del guasú hay que navegar bastante pero vale la pena porque está muy firme el pique de estos mimosos la pesca se realiza con cañas pesadas de 25 a 35 libras riles rotativos cargados con nylon del 0 40 o multiplicamiento del 0 16 y plomo bastante pesado entre 150 y 250 gramos dependiendo de la fuerza de la correntada en cuanto a la línea es muy simple si es sobre la madre se coloca un esmerillón hacia adelante va una brazolada de aproximadamente unos 80 centímetros con un anzuelo 7 barra 0 se encarna con anchoa fresca y también con calamar o combinando ambas carnadas también da muy buen resultado todo atado con hilo helado si quieren realizar esta pesca se pueden comunicar con el guía juampi pesca en batalla le dejamos los teléfonos inicio de temporada muy auspicioso te va a grés de mar y y y y y y y y ¡Esa! ¡Este sí, eh! ¡Este está para el copo! ¡Esa es el copo! Dame la manita por allá. Dame la manita por allá arriba, dejé la guarda. Vamos, y... ¡Bien, eh! Se fue un poquito la desgracia de mi señora. ¡Qué lindo! Dejé la llave. ¡No digas nada! ¡Listo! ¡Atrógen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a verte! ¡Vamos! ¡Venimos! ¡Venimos con el primero! ¡Viene, no! ¡Viene, eh! ¡Viene, viene! ¡Viene el primero! ¡Arrancamos! Un copito. Un patisito. Bueno, era Bahreman, pati. Pero... Sirve. Claudito viene con otro ¡Feliz Claudio! ¡Oh! ¡Casado! ¡Lindo, no? ¡Lindo! ¡Eso es Soma! ¡Eso es! ¡Eso es Soma Soma! ¡Eso es Soma! ¡Eso es Soma! ¡Lindo! ¡Viene! ¡Dinero al día! ¡Mati! ¡Un otro! ¡Este es lindo! ¡Mati! 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 ¡ climbing! ¡Mati! ¡Mati! ¡Me alzame! ¡Me alzame! ¡Pero me las van a terminar engancharlo! ¡Eso viene más grandecito! ahi esta, ahi asoma ok ya hay copero vamos a cortar el chino levantale, levantale esta se lo ve, levantale este tiene mas tamaño vamos pichón vamos guarda las chucas ve que yo lo manejo corto el video para cagar tira un poquito Adri un poquito a todos dicen que los padres mas nos pelean a uno se lleva a su pescado vamos ya estamos todos juntos saludos chicos la banda de los motoqueros esa ahi de peti acá este 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 trae un patio, un zurubillo jajaja no creme creme no 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 esta filmando esta filmando no 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 esto lo hago para divertirme espantado ahí esta estamos clavando otro aca listo este ya se fue a la mierda jajajajaja El escalo de la moto Por eso le pico ¿Está listo? Ya estamos Yendo otro Ahí viene el otro Ahí viene, ahí viene Vamos A ver Viene Vamos Adentro Miren Carly La muchacha de Torturita A la gente Torturita de acá con Juan P A pescar Ahí viene Bien Tablete Ahí viene Uno Y el otro Esto está a mi lado ¿Otro acá? Sí Bien ahí eh Alguien 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 que otro molesta Sí señor Vamos otro acá Vale Aguantalo, alejalo del adelante Sí Sí Vamos que aparece Primer tiro de la mañana Y bueno Vos lo tenés ahí, chiquito, eh? Si Ahí vino el otro Uno a un lado Adentro el primero Míralo, ah, grande Te lo tenemos ¿Vamos por? Enterprise Gracias por ver el video.